Vamos, ahí al teatro estaba Martín precisamente, no sé si sigue lloviendo, la gente está afuera. Vamos a preguntarle a ver si se reactivó. Mirá, ya está adentro, ya ha cambiado el panorama. Contanos Martín, se ve espectacular el Teatro San Martín. Se ve hermoso, se ve muy lindo, por eso queríamos estar adentro en esta sala que ha quedado como nueva. Porque obviamente, bueno, empezó a llover, por eso también habilitaron la entrada a la sala del Teatro San Martín. Ustedes van a ver que la gente se va acomodando, que los músicos también se van acomodando. Y esto, como les decía yo en la anterior salida, tiene una hora de retraso para el comienzo de este concierto homenaje. Nosotros vamos a aprovechar que aquí la tenemos en un lugar donde nos hemos puesto para no interrumpir el muchísimo tránsito de gente que está viniendo, porque es impresionante la cantidad de gente que ha venido. Primer día del Congreso de la Lengua, Nora Vedanos, Presidente de la Agencia Córdoba Cultura. Gracias por estar. No, por favor, estamos trabajando. Así que gracias a ustedes que nos permiten comunicar todo lo que ha sucedido hoy, que está sucediendo todavía. Un día, un excelente jornada, como ustedes sabrán y la mayoría del pueblo sabe. Esta mañana fue el acto de apertura con la presencia del Presidente de la Nación, del Gobierno de los Reyes de España, con discursos excelentes del Instituto Cervantes, de la Real Academia Española, que creo que nos han dejado un gran aprendizaje. La apertura del Congreso significa poner en marcha todas las mesas de debate que comenzaron esta tarde con una plenaria y que continúan todo el día 28, 29 y 30. Se ha visto invadida la ciudad. Puntualmente, para dar información, porque nosotros lo decíamos en la apertura, Nora, tiene una hora de retraso, ha habido algún inconveniente, se han ido retrasando las actividades. Obviamente va a ser un concierto hermoso, pero bueno, ha tenido algunas demoras. Sí, por lo tanto pedimos disculpas y la demora se debe a que esta tarde el Ministerio de Educación, conjuntamente de la Nación con el Ministerio de Educación de la provincia, entregaban certificados a todos los alumnos y docentes que participaron de todo el trabajo durante el año 2018. Y por razones técnicas se demoró un poco más esa reunión con todos los beneficiarios de los certificados y las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación, así que la Orquesta Sinfónica está terminando de colocar sus instrumentos ahora. Pero es un día muy positivo, muy feliz. Esto es una pequeña y en realidad esta demora, los asistentes a esta función de gala lo van a hacer aquí adentro, la espera, dentro de la sala, porque amenaza a una molesta llovinita. Estaba amenazando a los llovinitas recién. Así que tomamos la decisión de permitir el ingreso de todas las personas para que esperen cómodos y tranquilos en sus correspondientes asientos. Bueno, ya vamos a hablar de este concierto, va a durar más o menos una hora y media, un poco más, calculamos más o menos que va a terminar a las 10 de la noche, pasadas. Un poquito menos. Un poquito menos, bien. Se han dado discusiones interesantes. Imagino que con la cantidad de actividad que tenés no habrás podido seguirlos, pero digo, se coló en muchas ponencias, por ejemplo, el tema del lenguaje inclusivo, cosas que no están obviamente en el programa y que son interesantes que se cuelen, ¿no? El tema del lenguaje inclusivo, el tema de la paridad de género, de la presencia de la mujer en la Academia Real de España y en las distintas academias en el mundo, pero creo que lo más nutritivo va a llegar en los próximos días. Mañana hay 74 actividades artísticas en el marco del Festival de la Palabra, más todos los debates en las distintas mesas del Congreso propiamente dicho. Digo, Córdoba está invadida por el arte en todos los espacios públicos abiertos y cerrados, pero también dentro de las 10 salas en donde se desarrolla el Cile, el Congreso, va a haber unos debates sumamente interesantes. Todo nos deja un gran aprendizaje. Así que estamos, digo yo, este Congreso no debería dejar conclusiones, porque las conclusiones indican como que hemos terminado el debate. Yo creo que debe dejar más preguntas. Nora, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, buenas noches. Ahí estaba la Presidenta de la Agencia Córdoba Cultura. Yo, mientras le muestro el hall de ingreso en donde están haciendo ingresar a la gente, porque, como les decía la recién Nora Vedano, no está terminado de armar toda la orquesta, la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Córdoba, dirigida por Adrián Avilar Sousa, va a tener participación de músicos españoles, de músicos cordobeses. Bueno, es lo que están viendo ustedes, la antesala de lo que será este gran homenaje a Manuel de Falla. Mucha, muchísima expectativa aquí a teatro lleno, este teatro hermoso, este coliseo, que la verdad ha quedado bellísimo y que va a tener este homenaje que comenzará, calculamos, según nos han indicado, en una media hora aproximadamente, y que podrán disfrutar por poco más de una hora, aquí todos los asistentes, en un lugar realmente especial y muy bello para disfrutarlo. Concierto, homenaje a Manuel de Falla para cerrar esta primera jornada del Congreso Internacional de la Lengua, y, por supuesto, les hemos traído todas las alternativas y la información también a través de nuestro móvil de Canal 10. Ustedes, Guadalupe Daniel.